Hola, muy buenas tardes chicas y chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Hoy quería compartir con vosotros mi manera de limpiar los hervidores de agua. Para los que tenéis hervidores de agua y a veces se os llena de cal y no sabéis cómo limpiarlo. Hay gente que empieza a quitarlo con las nanas o con los cuchillos, pues no, olvidaros de estas cosas. Eso lo único que hace es destrozar vuestro aparato. Yo os voy a enseñar la manera, es muy sencilla. Yo tengo este hervidor de agua y yo lo utilizo a diario, a diario, porque yo soy, los que me siguen sabéis que yo soy de Marruecos y los que somos de Marruecos, pues tomamos té a diario, por lo tanto necesitamos este hervidor para calentar el agua. Y yo lo suelo limpiar a fondo una vez a la semana, pero limpiándolo una vez a la semana se queda súper limpio, no llega a tener cal. Pero para enseñaros este truco yo tenía que dejarlo sin limpiar a fondo casi un mes y para hacer té pues lo caliento en otras cosas. Así que vamos al lío y os voy a enseñar cómo se limpia. Bueno, está muy mal de cal, así no se ve bien, voy a poner una bandeja oscura debajo para que veáis cómo se ve, ¿vale? Esto más o menos un mes sin limpiarlo. Mirad cómo está por dentro. Y ahora lo que vamos a hacer es llenarlo hasta aquí, hasta donde nos indican, llenarlo hasta aquí con agua. Bueno, como aquí pone el máximo, nosotros vamos a dejar un poquito, no lo vamos a llenar del todo hasta el máximo, pero dos dedos menos, por ejemplo. Y lo vamos a añadir un vaso pequeñito de vinagre de manzana. Vale, ya tenemos el vaso pequeño y lleno de manzana, vinagre de manzana, pero también podéis utilizar vinagre blanco, el que se usa para limpiar, ¿vale? Vale, tanto el vinagre de manzana como el vinagre blanco. Y lo vamos a echar aquí. Y ya lo ponemos y dejamos hasta que hierva del todo. Y así se va quitando toda la cal y no hace falta que te esfuerces ni nada. Tarda unos tres minutos para empezar a hervir y ya está. Mira, si os fijáis, se va a ir yendo la cal sola. Sin esfuerzo ni nada, sola se va a ir borrándose. Este truco se puede hacer también en las cafeteras, en los cuencos también, donde se hace café. Ya está, ya está a punto de apagarse. Y fíjense ahora, como toda la cal, se va a quedar el agua como medio marrón por toda la porquería que tiene la cal. Miren. Y ahora lo que vamos a hacer es tirar el agua. Vamos a tirar primero el agua. Como ven, hemos tirado el agua y ahora vamos a hacer la misma operación otra vez. Agua y un poquito de vinagre de manzana o vinagre blanco para quitar el resto que queda de la cal. Sin frotar ni nada. Bueno, como ven, ya no me queda vinagre de manzana en la primera botella. Mira, yo tengo otra. Como os he dicho, siempre yo tengo vinagre de manzana en casa. Siempre para limpiar, para desinfectar los baños, para fregar suelo. Y lo echamos otra vez. Vamos a darle. Y ya está. La gente que puede decir que es mucho a gasto, pues la verdad es que no es mucho a gasto. Porque es mejor tenerlo así que luego se te queda todo limpio y conservas bien el aparato que está, digamos, con la nana, con el estropajo, rascarlo mucho, luego se rompe el cristal y el cristal se queda opaco y no se queda bien. El vinagre de manzana, algunas me escriben que por otros países por ahí está muy caro. No sé, aquí en España no llega a los 2 euros, mucho menos que 2 euros. Y se puede utilizar, te dura la botella para mucho tiempo. Y bueno, vamos a dejarlo ahora hasta que hierva. Bueno, ya está a punto de apagarse. Y ya está. Vamos a desenchufarlo. Vamos a esperar un poquito. Y bueno, ¿ves? Mira, como ven, toda la calza ha ido. La siguiente vez, uy. En la segunda vez, todo se va y no hace falta utilizar nuestro pajo ni nada. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues, puedes enjuagarlo con agua y jabón o solo con agua. Yo lo que hago es enjuagarlo solo con agua muy bien y ya está. Porque luego no se le queda el sabor ahí de vinagre ni nada. Y de hecho, el vinagre es muy bueno. Es un buen desinfectante. O sea, no pasa nada. Lo que quiero decir es que cuando vais a utilizar agua para el té o algo, no os va a salir agua con sabor a vinagre ni nada. Así es mi manera de hacerlo y siempre lo hago y me sale genial. Y así yo conservo mi, ¿cómo se llama? Mi hervidor de agua y no se queda tan opaco de tantos estropajos y tanto frotar y todo eso. Ni hace falta frotar ni nada. Ahora voy a enjuagarlo y lo seco y luego os enseño el resultado final. Pero para que vean, miren. Está súper bien. Bueno, chicas, ya lo he enjuagado muy bien con agua. Voy a poner esto para que veáis el resultado. Mirad la diferencia del antes, el de ahora. Si limpia también muy bien de aquí, tampoco hace falta pasarle nuestro pajo ni nada. Y ya tengo mi hervidor de agua nuevo otra vez. Y ya está, voy a secarlo ahora. Y ya está. Pues parece limpio, limpieto, parece nuevo. Bueno, chicas, este era el truco de hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y espero que os sea de mucha utilidad. Probarlo, que es súper fácil y nada de esfuerzo. Tres minutos que tarda en hierver el agua. Lo hacéis una segunda vez y ya no tenéis que frotar ni nada. Os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.